El 8 de diciembre de 1875, día de la Inmaculada Concepción, salió una procesión de la Plaza Mayor de Bogotá con destino a este sitio en Chapinero. Llevaban una imagen de Nuestra Señora de Lourdes que había permanecido en el Palacio Arzobispal y tenían como propósito poner la primera piedra de una iglesia que sería construida en su honor. El diseño del nuevo templo estuvo a cargo de Julián Lombana, quien empezó así un dilatado proceso constructivo que solo vino a terminar en 1938. Durante todo este tiempo la iglesia ha sobrevivido a terremotos como el de 1917, la afectación de diferentes elementos naturales como el agua y en particular uno que nadie podría llegar a sospechar que fuera tan dañino para la iglesia, las palomas. La iglesia de Lourdes, que hoy se encuentra en restauración, es la protagonista de nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Cultura Capital. Este recorrido lo realizaré en compañía de Max Ojeda. Ojeda es arquitecto y restaurador y en este momento realiza varias de las más importantes restauraciones en esta ciudad, como por ejemplo el Teatro Colón y por supuesto la iglesia de Lourdes. Max, ¿por qué se toma la decisión de restaurar esta iglesia? Porque a lo largo de más de sus 100 años no se le había hecho una intervención profunda, se le han hecho baños de agua tibia, se han reparado a medida que ha habido necesidades, pero la iglesia ya requiere una intervención bastante profunda que implica una restauración de todos sus componentes. ¿Y a nivel exterior qué tipo de problemas se está presentando? A nivel exterior la mayoría de los problemas son de los pañetes. Aquí podemos ver cómo al perder todo lo que es el pañete también se ha perdido la protección de los ladrillos. Los ladrillos de esa época no eran de una alta cocción por ser unos hornos apenas incipientes y al estar expuestos a la intemperie empiezan a deteriorarse precisamente por el ataque. Ah, y se empiezan a deshacer. A deshacer totalmente. Y llama mucho la atención la estructura que están haciendo para la sobrecubierta. Una sobrecubierta precisamente muy interesante porque logramos que no estuviera apoyada para nada en la estructura muraria, ni en las cornizas, ni en todos los elementos decorativos que tiene la fachada. Y adicionalmente después se plantea que va a ser reutilizada también dentro de lo que es la vicaría en una parroquia de escasos recursos porque fíjate que es como hacer una iglesia dentro de otra iglesia. ¿Y cómo ha recibido la comunidad la restauración? La comunidad lo ha recibido muy bien porque es uno de sus monumentos más queridos. Han estado muy preocupados, constantemente nos preguntan, se han acercado para ver qué se va a hacer dentro de la iglesia. Es un hito dentro de toda la comunidad del barrio de Chapinero. Aquí se ve toda la pérdida de lo que es primero la capa pictórica y después de todos los pañetes de recubrimiento. Después de eso pues seguirá el ladrillo. Fíjate que el ladrillo se alcanza a apreciar en muy buen estado. Apenas pierde esa capa pues sigue el deterioro. Dentro de la investigación que se hizo encontramos que la primera parte de construcción y la primera que estuvo cubierta fue toda la nave del costado sur, sobre la calle que estamos. Desde hace algunos fines de semana el Parque del Lago es escenario de música improvisada por cuenta de Jazz Domingo, una serie de conciertos gratuitos liderado por la Fundación Nueva Milenio. En minutos volvemos con nuestro recorrido por la iglesia de Lourdes luego de conocer un poco más de esta actividad. Bueno, Jazz Domingo es el encuentro de las diferentes propuestas musicales que se vienen desarrollando en Colombia, especialmente en Bogotá, alrededor del Jazz. He tenido la oportunidad de participar en varios Jazz Domingo y ha sido definitivamente una plataforma para que la gente se entere más de los nuevos discos que salen, de las nuevas propuestas de música improvisada, de jazz. Jazz Domingo es un festival muy importante porque ayuda a que la escena del jazz y la escena de nuevas propuestas musicales pues esté viva en el país, esté viva en la ciudad. Observando un poco el ambiente musical tan rico, tan amplio en Bogotá, consideramos que era necesario más allá de Jazz al Parque y del festival Teatro Libre que los bogotanos tuvieran la oportunidad de, en un tiempo mucho más prolongado, tener la oportunidad de asistir a estos conciertos. Bueno, este año se escogieron los grupos de dos maneras. Para los grupos nuevos, los grupos que están empezando pues en la trayectoria con su propuesta, se conformó un jurado, se hizo una convocatoria, se presentaron 25 grupos, de los cuales se escogieron 8. Estos 8 grupos se unen con otros 8 grupos profesionales, los cuales se van a presentar a lo largo de 8 domingos. Cada domingo un concierto con la participación de dos grupos, uno profesional y uno invitado. Bueno, el público que asiste al Jazz Domingo es esa gente curiosa, la gente apasionada por la música, por el jazz, apasionados por el arte, que tienen ese espacio en este parque tan hermoso que es el Parque Los Novios, donde van a estar ahí apreciando los tocadores de la ciudad, los grandes improvisadores de la ciudad y también enterándose acerca de lo que sucede artísticamente en la ciudad, en este caso musicalmente.